Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Odisea Argentina. En un periodo, en unos días, donde la política adquiere una notable intensidad porque se está diseñando justamente la oferta que va a haber en las elecciones para que los argentinos decidan hacia dónde va el rumbo de esta Odisea Argentina a partir de la elección de un nuevo presidente. Y la intención de esta primera parte del programa es analizar cómo ha quedado el mapa electoral, cómo ha quedado el ajedrez de las distintas fuerzas políticas y los distintos candidatos que compiten para esta elección, para después alejar un poco el Zoom y preguntarnos cuáles son los verdaderos temas que se están discutiendo hoy en la vida pública argentina con el auxilio de un invitado de lujo que tenemos esta noche, que es el profesor Jorge Dotti, de quien después les voy a hablar. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es cómo ha quedado plantado en el campo de batalla el Frente para la Victoria. Y creo que no ha habido demasiadas sorpresas. ¿Por qué? Porque la intención del Frente para la Victoria ya está anunciada en su propio nombre. Fíjense que el peronismo de los Kirchner no inventó un frente para la inclusión social, un frente para la educación y el trabajo. Inventó un frente que se define exclusivamente por buscar la victoria, por las ganas de ganar, que es una de las dimensiones de la política, tal vez la más brutal, la más primaria. Bueno, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho el oficialismo, lo que ha hecho el peronismo, creo que hay que mirarlo sustrayéndonos de la tendencia que tenemos todos estos días a ver cómo le fue a Cristina o cómo le fue a Scioli, si perdió Cristina o perdió Scioli, o ganó Cristina o ganó Scioli, o quién se impuso a quién en este armado. Yo les propongo otra forma de mirar este problema. Que el sujeto al que miremos no sean ni Scioli ni Cristina, que sea el peronismo. Entendido como una gran coalición, donde a lo largo de la historia han convivido los montoneros y la AAA, han convivido el ajuste liberal con el proyecto populista. Digamos, un movimiento capaz de reproducir dentro de su propia identidad, dentro de su propio espacio, casi todas las variantes que puede ofrecer la política. Si miramos al peronismo desde esta lógica, vamos a ver que lo que hubo dentro de esa coalición es un acuerdo interno entre dos actores, el peronismo más bien de centro, representado en Scioli, y el kirchnerismo que ha sido el gran actor de toda esta era. Era impensable que el kirchnerismo no iba a poner en la fórmula, en esa ecuación de acuerdo, a alguien de su propio grupo, a alguien que marcara su propia identidad, cuando estamos viendo el poder que tiene Cristina, que es capaz de darle un baño de humildad a cualquiera que se le cruce en el camino. ¿Cuál fue el proyecto de Cristina? ¿Cuál es el proyecto de Cristina que se esconde detrás de este diseño electoral que el peronismo le propone al país? Bueno, el proyecto es básicamente conservar ella poder como una gran protagonista de la escena política de carácter caudillés, como caudillo, poder personal. Ese poder ella imagina que lo va a conservar, gane y quien gane la elección presidencial, a través de dos grandes dispositivos, de dos estrategias. La primera, trasladando el poder desde la Casa Rosada al Parlamento. Este es el duelo que ella le está planteando al próximo presidente. Se llame Macri, Massa, Carrió, Sanz o inclusive Scioli. Y yo me animaría a decir sobre todo Scioli. Es decir, ella ha establecido una cantidad de figuras en las listas para establecer una especie en adelante de kirchnerismo rarísimo que es un kirchnerismo parlamentarista. Todo lo contrario de lo que conocemos, que es un kirchnerismo asentado en la presidencia de la Nación donde está el gran jefe. Bueno, el gran jefe de la Casa Rosada, ella pretende que sea un jefe un poco más pequeño, un poco más relativo, y que el poder lo tenga que discutir todo el tiempo con el Congreso. Y al frente del oficialismo en el Congreso, yo creo que no hay que mirar tanto a Zannini, que va a ser un gran operador, una especie de autómata de ella, como ha sido durante todo este tiempo, sino a Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque los que conocen la intimidad del kirchnerismo y la intimidad de Olivos, dicen que lo que ha comenzado en la historia, en la pequeña o gran historia familiar de los Kirchner, es una transferencia de mando desde mamá a, como diría ella, mi gordo, Máximo. Hay una especie de sucesión monárquica que se consagra con la presencia de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, después vamos a ver seguramente el ritual de todo eso, ocupando la banca que ocupó su padre, etcétera, etcétera. Este es el primer dispositivo con el que ella quiere no condicionar al próximo gobierno, sí, condicionarlo, pero básicamente retener poder personal. Es un desafío que tiene por delante. El segundo implica otra modificación, que es controlar la provincia de Buenos Aires sin controlar la presidencia de la Nación. Desde el 2001 hasta aquí, el diseño territorial del poder en el país estuvo caracterizado con la irrupción de Dualde en la Casa Rosada por una alianza entre la Casa Rosada y la oligarquía política del conurbano, los caudillos del conurbano, que son básicamente peronistas. Dualde estableció esa alianza y Kirchner la reprodujo, la continuó, la imitó. ¿Cómo? Matando primero a Dualde y tomando su poder. Lo que hizo Kirchner no fue modificar el esquema de poder de Dualde, lo que hizo es heredarlo. Y Cristina lo mismo. Ahora que ella se va del poder, está pensando en desacoplar el conurbano de la Casa Rosada y volver a lo que era el mundo pre-Dualde, el mundo de la Rúa, el mundo de Menem, donde la provincia de Buenos Aires era manejada por bonaerenses. En este caso ella se siente ahora bonaerense y por eso desata una competencia para ver quién controla la gobernación de Buenos Aires, que va a ser la que va a administrar el poder del conurbano y eventualmente, si fuera necesario y si le sale la jugada, establecer alguna tensión con el futuro presidente. Insisto, se llame Massa, se llame Macri, se llame Scioli. Scioli, en la imaginación de Cristina, va a seguir teniendo vedado lo que tuvo vedado en los últimos ocho años, poder hacer una reunión con los intendentes de su propia provincia. Fíjense que a Scioli no solo no le concedieron la posibilidad de elegir a su vice, tampoco puede elegir a su sucesor, al que va a estar revisando los papeles que muchas veces son papeles complicados que dejan la plata para ir supuestamente a la presidencia de la Nación si tiene suerte y si le sale bien toda esta peripecia electoral. Este es el planteo central de Cristina con una nota al pie de página que es fueros para los que pueden ir presos. De eso vamos a hablar después durante el programa. Scioli acepta esta estrategia ¿y por qué la acepta? Porque no tiene posibilidad de enfrentarla. Porque para enfrentar esta estrategia Scioli no tendría que ser Scioli. Scioli es un tipo de líder extraño que se concibe a sí mismo como una celebrity, como alguien cuyo arraigo está más asentado en el mundo de Mirta Le Grand, de Susana Jiménez, de Marcelo Tinelli. Su constituency, su base de referencia es el mundo del espectáculo, en todo caso el deporte, la farándula y su misión es cotizar bien en las encuestas para que un líder inteligente y ambicioso Menem, Dualde, Rodríguez Sá, Kirchner, Cristina, lo administre como el insumo de una estrategia de poder. Esto ha hecho que Scioli deliberadamente no quiera tener una estructura que es lo que necesitaría para revelarse contra Cristina si un día dice no quiero que me pongas a Zanini, ah bueno, ahí hay que ir a una interna o amenazar con una secesión. Él no puede hacerlo. Entonces, ¿qué estrategia se plantea frente a las oposiciones de los otros? Se plantea la estrategia de no enfrentarlos, entre otras cosas porque es fóbico al conflicto, por eso es traicionero, por eso es peligroso. No viene de frente. Lo que él intenta hacer y lo que está pensando hacer con este cerco que le han montado con Zanini y la provincia de Buenos Aires y el Congreso es dormirlos, es darle valium, es apaciguarlos y que un día no se den cuenta y él tiene el poder dado los recursos institucionales y sobre todo el marketing que va a tratar de establecer desde la Casa de Gobierno si llega al poder. Hay una discusión respecto de si Scioli expresa más o menos la continuidad y el cambio. Yo creo que es bastante obvio que Scioli expresa en el trazo muy grueso la continuidad. Para darme cuenta de que Scioli es continuidad no necesito que le pongan a Zanini al lado salvo que esté muy distraído pero durante los 12 últimos años no le hemos conocido a Scioli ningún pronunciamiento disidente respecto de la presidenta o de los Kirchner en medio de discusiones muy acaloradas que ha habido y que tienen que ver con el diseño estructural de la vida pública de la Argentina pasando por discusiones respecto de la justicia respecto de la libertad de prensa es decir grandes discusiones la política exterior no abrió la boca posiblemente él tenga disidencias que va a tratar de expresar y llevar adelante con el tiempo mientras vaya durmiendo a esta leonera con que lo han rodeado en materia económica y ahí vamos a ver un duelo permanente entre el Sciolismo o Scioli y el esquema Kirchner o el aparato de poder que está intentando montar Cristina en el caso de que Scioli llegue al poder él está frente a un gran desafío que es poder diferenciarse siendo que le han puesto ya el collar se lo pusieron anoche en 678 para poder captar un electorado que es refractario respecto del kirchnerismo y de Cristina el gran desafío de él es ver si lo puede hacer o si la campaña se le transforma en una gran torre de Babel donde no puede establecer ningún mensaje del otro lado tenemos a la oposición la oposición está frente a otro desafío y ese desafío es que colapsado el radicalismo en el año 2001 hay una sociología electoral una clase media urbana y rural que en general no elige peronismo pero que carece de un aparato de representación de un instrumento homogéneo extenso a lo largo del país para intervenir en el proceso político que era lo que le proveía al viejo radicalismo eso hubo que montarlo bueno se ha montado hasta determinado nivel de desarrollo Macri Sanz con los radicales Carrió lograron hasta ayer un experimento exitoso por el que mucha gente no daba un peso que es una coalición no peronista desafiada desde afuera por Stolbizer y Massa quedó como una especie de electrón suelto dado que si se juntaba con estos otros muy probablemente ganar una elección iba a armar una coalición con el resto del peronismo y los iba a dejar afuera a los que eran sus aliados electorales la pregunta es la siguiente para esta coalición entre Macri Sanz y Carrió que es la fuerza más competitiva con la que se enfrenta el gobierno lo que no se logró a nivel de estructura electoral lo que no se logró en el armado de un rompecabezas de distintas fuerzas se va a lograr polarizando al electorado se va a lograr en la base electoral de la sociedad es decir va a lograr Macri que es presumiblemente quien va a ganar la primaria de esa coalición convertirse en el otro en la alternativa al candidato del gobierno de tal manera que todo el electorado que quiere un cambio lo vote a él o el gobierno va a lograr que la oposición siga fragmentada no solamente ya en términos de partidos políticos sino que también no hace una síntesis detrás de un candidato para producir la renovación de los que quieren la renovación y el reemplazo de este gobierno por otra fuerza este es a mi juicio el dilema en el que está la oposición Macri eligió una bisectriz eligió un camino del medio para su compañero de fórmula no fue a una fórmula con un candidato de otro partido porque según él lo desfiguraría le haría perder identidad tampoco fue a una fórmula Macri Macri que sería una fórmula por ejemplo con Marcos Peña hiper pro eligió lo más de diverso lo más inclusive de disidente que tiene dentro del pro que es Gabriel Amiquetti y con eso pretende ampliar su representatividad para este experimento que es lograr con los votantes lo que no se logró o no se quiso conseguir en el armado de una oferta de representación más amplia y con los votantes Gracias.